...justa o preferida de los chicos, lo que te decía, Valen, mucha gente que se acerca y los jóvenes también que se hacen presentes en esta tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Estamos en Canal 11, en vivo, disfrutando el desfile? Sí, disfrutando el desfile. Muy lindo, como todos los años. Se hizo esperar, pero lo que se hace esperar siempre es lo mejor, ¿o no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, ahora que ya bajó un poquito la temperatura, estábamos teniendo una tarde bastante calurosa. Sí, el día se presta, está hermoso, para esto está hermoso, la verdad que sí. ¿Usted es de acá de Urdina Reyn? Sí, de acá de Urdina Reyn, sí. ¿Y qué se siente estar recibiendo a tantos turistas, a tantas personas de afuera que vienen a disfrutar? Es emocionante, esto es emocionante. ¿Se acercó alguna noche al poli? Sí, sí, estuvo muy lindo. ¿Cómo viene esa jineteada? Vienen bien, no me gusta mucho la jineteada en realidad, pero viene bien la fiesta. ¿Más lindo ver los caballos así de esta manera para usted? Para mí sí, para mí sí. Que siga disfrutando entonces. Gracias. Los aplausos que se hacen presente también en esta tarde, porque estas agrupaciones tradicionalistas se lo merecen de esta manera que se les está regalando. Ahí estamos viendo la agrupación El Pial en estos momentos que se están, por supuesto, todos los caballos saludando. Y mirá esto, ¿vale? Los más pequeñitos también, los más pequeñitos también dicen presente. El caballo que saluda, por supuesto, el caballo que está saludando en estos momentos con ese movimiento de cabeza, ¿no? Es lo que a nosotros nos transmite ese saludo que están realizando en esta tarde. Siguen las agrupaciones tradicionalistas aquí en la localidad de Urdina Rhein. Y acá me encuentro más con pequeñitos. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bien. ¿Te gustan mucho los caballos? Sí. Es que yo una vez, en el parque, fui en un hamaca chiquito, una compañerita me empujó, me di la vuelta y ahí me comité. Ay, te encontraste uno. ¿Y vos te animarías a subirte a un caballo tan grande? No, porque si no me voy a caer. Claro. ¿Y cuando seas un poquito más grande te animarías? Sí. Claro. Y cuál, escúchame, ¿cuál te gustan más? ¿Los negros, los tostados, los manchados? ¿Cuál es tu caballo preferido? Es el que está al lado. Ay, está, claro. Le gustan los caballos más claritos, valiente conmigo. Y acá, mi amor, ¿cómo te llamás vos? Elena. Elena. ¿Y vos cómo? Ciro. Estamos con Elena y Ciro que están disfrutando de acá el desfile de caballos. Me gustan los caballos. Le gustan los caballos. ¿Y a vos te gustan? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este desfile? ¿Ver los caballitos? Cuando caminan se cagan. Ay, claro, claro. Los caballos hacen sus necesidades también, por supuesto. Muchísimas gracias. Los más pequeños que son sinceros, por supuesto, y nos muestran toda la realidad de este desfile. Tal cual, tal cual. Seguimos acá recorriendo porque no queremos perdernos nada. Están llegando todas las agrupaciones aquí en la Avenida Libertad, como lo hacen año tras año. Todo el recorrido ahora están aquí en la Avenida, pasan por el Paseo San Martín y luego vuelven al Polideportivo, ¿no? Donde allí también podremos estar entrevistando a estas agrupaciones.